Campeonato de España Máster de Cross organizado por la Real Federación Española de Atletismo y buenos resultados para el combinado albaceteño. El circuito Las Erillas de Hornachuelos en Córdoba de 1.800 metros de longitud acogió este domingo el campeonato con cerca de 800 atletas. El Club Atletismo Albacete con Abelardo Martínez, Manuela González Reyes, Francisco Ramírez Gaitano y María Dolores Sánchez conseguía el primer puesto y por ende el título de Campeones de España de relevo mixto Máster 55. En Máster 60 años, José Perona acabó sexto. Enhorabuena.